Estamos en rueda de prensa previa al partido correspondiente a la jornada de 32 patrocinado por Coca-Cola Monbus Obrador y Romorabanca Andorra El coach Moncho Fernández que atiende vuestras preguntas Buenos días Moncho, lo primero es saber cómo están los chicos, si hay algún problema Buenos días, bueno pues Hoy tendremos una baja en el entrenamiento por un motivo muy feliz Que es que Artén Pustoboy ha sido padre Niño, Luca, Luca Pustoboy Y bueno, felicitarle porque además estamos convencidos de que vendrá con un pan debajo del brazo Como dice el sabio popular Por lo tanto es una baja en el entrenamiento por la cual estamos muy felices El resto pues hemos tenido a Dibon enfermo Ayer no ha podido entrenar, en la noche anterior también ha estado mal Por algún virus estomacal que parece que no nos abandona Ya le afectó a Rigo la semana pasada, le impidió jugar Esperemos que no sea tanto con Dibon y que pueda hacer el trabajo y esté mañana ¿Esperáis que pueda venir hoy a hacer algo? Sí, esperamos que sí Ha pasado una mejor noche Y ha podido comer Y esperamos que pueda hacer algo, sí Estará muy mermado, pero bueno Podrá estar Como hablábamos antes de empezar Moncho Bueno, ya no ha segulado La ficción que no falla También por lo que han contado Que va a arropar de manera importante No para este próximo joven Pero bueno, el primero de mañana Más un poco anímico imposible Casi diríamos, ¿no? El ambiente de las grandes citas Para sacar un triunfo que va No le vamos a poner particular Sí Todos sabéis Y los jugadores también, por supuesto Pero que hay un juego mañana Sí, pero bueno Tampoco es novedad que la gente nos apoye Y que esté ahí a tope Siempre han estado Sabemos que eso no falla Es un elemento de la ecuación Que siempre está presente El apoyo incondicional de la gente Seguro que nos va a dar mucha energía Para afrontar un reto importante Como bien has dicho ¿Cuánto importante faltará tres jornadas? Muy importante Muy importante Lógicamente muy importante Pero el que sea más o menos importante No va a hacer cambiar Lo que decimos siempre Al final es un partido de baloncesto Donde juegan cinco contra cinco Y donde hay que hacer bien Las cosas del baloncesto Que para hacerlas bien Lógicamente el apoyo de tu público Ayuda Sin ningún tipo de duda Pero yo creo que tenemos que centrarnos No en lo importante o no Que tiene que ser el partido O que es el partido que lo es Sino en aquellas cosas Que tenemos que hacer bien Cuando lees o escuchas Que Andorra ya no se juega nada Vienen ya a salvo de tal No sé qué Pero bueno Vienen de ganar como lo han ganado el Barça Con por ejemplo Montero Un momento de forma increíble Y con muchos argumentos También desde la pizarra de Nacho Para hacer daño en cualquier cancha Están jugando muy bien Y bueno Los números dicen que Bueno pues por ejemplo En el último mes Son el mejor equipo ofensivo de la liga Están jugando excepcionalmente bien Muy bien como colectivo Y con individualidades Como has nombrado ahora Jan Montero Pues brillando Brillando mucho La verdad Que es un equipo Que está en un muy buen momento De forma Y la experiencia nos dice además Que ese tipo de No se juegan Se juegan Se dejan de jugar Esas cosas No valen para nada Nosotros tenemos que Centrarnos en nosotros Y saber lo que tenemos que hacer Para intentar Batirlos ¿Qué hacen especialmente bien? ¿Cómo se da a los farnos? Bueno pues ¿Es un ritmo ofensivo? Sí ¿Cómo se puede contrarrestar? Porque como aquí a mí La verdad Puntábamos ahora Y comentábamos Tienen gente con calidad Con puntos en muchas manos Sí Aparte de jugar muy bien Como colectivo Y esa brillanteza individual De la que hablabas Y que está ahí presente Al alcance de cualquiera Pues yo creo que tienen Muchas cosas Que a lo mejor No son tan perceptibles Para el curso de la gente Pero que tiene que ver Con el esfuerzo Por ejemplo El rebote de ataque También ha mejorado muchísimo Es un equipo que carga mucho El rebote Que hace daño En las segundas opciones Un equipo Muy bien trabajado Por Nacho En lo táctico Tanto ofensivo Como os he dicho Como defensivo Que plantea trampas Que prepara muy bien Los partidos Las cosas no se consiguen Por casualidad Y las victorias Que ha conseguido Andorra Pues no son fruto Repito De la casualidad Son fruto del trabajo Y de la preparación Con tu experiencia Cuando un jugador Tiene un acontecimiento En su vida personal Como el que llega Un hijo A tu vida Como en este caso A la artén A la margen de los entrenes Psicológicamente ¿Cómo le puede afectar? Para bien O para no tan bien Yo estoy convencido De que para bien Porque tú también eres padre Y yo soy padre Y sabemos lo importante Que son los hijos En nuestra vida Por lo tanto Un hijo Siempre es una alegría Y un subidón Y es una noticia Fantástica Para Para Artén Y para Mina Su madre Y estoy convencido De que Para Víctor Su hermano Entonces Solo para bien Es fantástico Ser padre ¿Crees que ganaron Los dos partidos De que hemos acabado? No hago esa cuenta No hago esa cuenta No hago esa cuenta Yo creo que la cuenta Es la de siempre Es el siguiente partido Y es la única cuenta Que tenemos que Que hacer Y para no repetirme Pues te diría Que el entrenamiento De hoy Hacerlo lo mejor posible Para prepararnos Para mañana Y es así No hay otra No hay otra cuenta ¿Es el primer momento De O la situación De la situación De todos estos años? ¿Se estuvo hasta el final? ¿Incluso en la última jornada? ¿Ves que es una situación? Pues De nuevo Como llevamos ya tanto tiempo Pues te podría decir Que Hubo un año Que nos salvamos Para la verás En la última jornada Entonces Yo creo que No hay que hacer Ese tipo de De comparaciones Porque Para comparar cosas Tienes que Se tiene que dar O repetir Factores Esto es una liga diferente Un equipo diferente Personas diferentes Entonces Ese tipo De reflexiones Yo creo que Ya van a poco Y ya van a poco Gracias.